Yo pude dejar de ser telefonista donde me pagaban 2.500 pesos mensuales, entrar a esta beca, tener un apoyo y convertirme en una de las mejores ingenieras de este país. La escuchamos, senadora. Seguidores del Grand Master, bienvenidos al espectáculo digital de Xochitl Galvez. Hoy, nos mostrará cómo ser la mejor ingeniera de la nación mientras lucha contra su archienemigo. El botón de activar micrófono. Pero cuando lo estamos haciendo no puedes grantearte. ¡Sácalo! Una hora después. Dos horas después. Ahora la podemos ver, senadora, pero todavía no la podemos escuchar. Estamos esperando sus palabras atentamente. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Es que tenía problema con el audio. Ya estamos. Me parece que está por ahí Arturo Macri, Sebastián Piñeira. ¿Cómo se principles? Están 7 días. Tres años. Tres. Tres.